Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas a esta última edición del Dorsal, temporada 2021-2022, donde la playa sigue siendo la protagonista, la arena de la playa de la victoria, que ha vuelto a disfrutar de otro éxito, la organización de un evento deportivo, en este caso dentro de LK y Zarena, con el Campeonato de Andalucía y también Carranza de Balonmano Playa, para hablar de esta cita y también de todas las que se van a dar durante este periodo estival, las que ya se han desarrollado y las que llegan en estas próximas semanas. Tenemos con nosotros al presidente de ADEPLA, Manolo Gil. Hola Manolo, muy buenas. Muy buenas Nacho. Muchas gracias y muy amable por acompañarnos en este último programa ya de la temporada, donde, como estamos comentando, la playa es realmente la protagonista. Bueno, llevamos dos fines de semana o tres, mejor dicho, con el Cádiz Arena instalado y creo que cualquier persona que haya tenido la posibilidad de darse un paseo por nuestro paseo marítimo o que haya acudido simplemente a la playa, habrá visto el ambiente deportivo que ha traído los campeonatos de fútbol playa, que se desarrollaron los dos primeros fines de semana, o la Copa de Andalucía-Trofeo Carranza, que se ha desarrollado desde el viernes hasta el domingo. Como bien hemos hablado fuera de cámara, después de los años que hemos sufrido con la pandemia, que poco a poco y en casi dos veranos hayamos recuperado los números de ediciones anteriores, que bien están mostrando un balance muy positivo, para nosotros ha sido fundamental porque refrenda que Cádiz es deporte y es deporte de playa. Mucho trabajo, pero supongo que también estaréis satisfechos después de la labor realizada, sobre todo por eso, por ver que han llegado numerosos equipos en numerosas categorías, desde juveniles hasta los más pequeñitos, desde el viernes, los seniors, llegados desde todos los puntos de Andalucía y especialmente viendo cómo queda ese estadio en la playa de la Victoria y todo el ambiente generado en torno al mismo. Sí, la verdad es que nosotros el trabajo prácticamente lo iniciamos en el mes de septiembre, desde septiembre hasta marzo hemos mantenido reuniones constantes con las distintas entidades, los clubes que forman parte de nuestra asociación, así como con el Instituto Municipal de Deporte y las diferentes áreas, de manera de que pudiéramos coordinar perfectamente las actividades que fuéramos a desarrollar y que todas las documentaciones entraran en los plazos exigidos por la Junta de Andalucía y es alabable el trabajo que han realizado estas entidades junto a sus federaciones deportivas y el trabajo realizado por el Instituto Municipal de Deporte para ofrecernos una vez más la posibilidad de contar con un estadio que podemos decir o puedo decir que en mi experiencia a nivel nacional ninguna localidad hay que cuente con un estadio que esté un mes instalada en la playa y que albergue tantas disciplinas deportivas diferentes. En el caso del balonmano que es mi deporte, pues bueno desde el viernes desarrollamos la competición en categorías infantil y cadete y fueron 70 equipos los que jugaron en esa competición que se desarrolló desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y estamos muy contentos porque el gran nivel mostrado por los niños, el tema de la limpieza también muy cubierta con los padres y los clubes que eso a nivel de playa bueno es un tema que siempre exigimos que las botellas de agua que se reparten sean recogidos porque la playa no solamente es de los que estamos ahí compitiendo sino de todo en general y hay que dejarla en las mejores condiciones posibles. Pero bueno que ahí estamos. Si es verdad que hemos sufrido mucha calor, muchísima calor, tremenda ola de calor. El fútbol le escogió a los pobres con el levante y han tenido los tres campeonatos que hicieron con el levante. Nosotros nos ha cogido poniente pero con una calor muy extrema y además los horarios que teníamos en la competición al meter tantos equipos pues quizás algunos no eran los más propicios para jugarlos. Ya en la jornada del sábado y del domingo fue un poquito más tranquila porque fueron 59 equipos en tres, cuatro categorías las que lo disputamos. Pero claro contábamos con medio día más lo cual nos aligeraba un poquito más el calendario y la presión de realizar los cruces, de bueno lo que comentábamos también de solventar algún retraso. Como te he dicho hubo un accidente de tráfico el sábado por la mañana con uno de los autobuses de nuestros clubes implicados y bueno pudimos reorganizar ese calendario para que los chicos y las chicas del balonmano roqueta que estuvieron todos bien o no les pasó nada pudieran participar desde el primer momento. Afortunadamente vemos imágenes del campo principal del estadio Cádiz Arena pero hay que indicar que fuera del estadio había varios campos anexos para que se pudieran desarrollar todos los partidos de la competición. Sí, nosotros hemos instalado un total de siete pistas de juego contando con el campo central. En principio iban a ser menos pero la demanda por parte de los clubes que querían participar, bueno pues superó las previsiones iniciales como siempre pasa y en conversaciones con el Instituto Municipal de Deporte decidimos que podíamos instalar dos campos más y pasar a ocho. Finalmente se cayeron algunos equipos y eso lo que permitió fue una reestructuración del calendario ampliando algunas franjas pero eliminando un campo de juego. ¿Qué se puede hacer para reclamar algo más el interés de los espectadores en este tipo de eventos Manolo? ¿Cambiar un poco la fisionomía del estadio? ¿Qué podría hacerse? Sobre todo es dar mayor difusión a las actividades que se desarrollan tanto por parte del IMD como por parte de nuestra asociación y de los clubes y federaciones. Creo que la difusión que se hace no va en el camino correcto porque hay mucha gente que conoce el Cádiz Arena pero no es consciente de la fecha en la que se disputa. Se pueden hacer los mapping en la cesta de los autobuses, se puede envolcar más la información a la prensa y en redes sociales, se pueden contactar con los clubes de la ciudad o incluso antes de que termine la temporada escolar, invitar a los alumnos de infantil, de primaria a acudir a esto, incluso preparar actividades para que estos niños puedan jugar porque las competiciones que desarrollamos prácticamente en el Cádiz Arena son competiciones de lo más alto que tenemos a nivel nacional. Son o fases finales del campeonato de España, tanto del club como de selecciones o fases finales a nivel territorial. Entonces sí estamos inmersos, llevamos una programación de dos años trabajando sobre eso para ver cómo le podemos dar más vidas a Cádiz Arena y que no se quede todo solamente en viernes, sábado y domingo y que el desarrollo de cualquier actividad se pueda hacer durante toda la semana siempre que nos afecte al montaje de cada actividad. Pero bueno, en ello estamos y creo que poco a poco con el trabajo de todos los clubes, los que pertenezcan a Deplas y los que no, podemos hacer cosas muy bonitas en este escenario. Indicar, como tú hacías referencia anteriormente, que ya desde el mismo mes de septiembre ya estáis realizando una valoración de lo que ha significado esta última edición para seguir trabajando en la mejora. Claro, de hecho la evaluación de la Copa de Andalucía que terminó ayer ya está realizada. Ya hemos detectado cuáles son las posibles mejoras a nivel de competición, como te comentaba, la cantidad de equipos que traemos va a implicar que posiblemente la Copa de Andalucía se tenga que desarrollar en dos fines de semana diferentes, con lo cual le podemos dar más cabida a la base. La base de Andalucía en calidad y en cantidad es impresionante, de hecho las selecciones andaluzas, las seis selecciones andaluzas se proclamaron a finales de junio en Sanchencho Campeonas de España en todas las categorías, se hizo un pleno de 6 de 6 y eso viene a verificar el nivel y el trabajo que realizan los clubes andaluces entre los que nos encontramos obviamente Cádiz con nuestro club que es el Cádiz Club de Fútbol Zona Balombano o el Colegio San Felipe Neri que también estaba trabajando muy bien o bueno localidades más cercanas como puede ser en San Fernando, Barbates y Algeciras. El Balombano Playa en nuestra provincia es muy importante y lo fundamental es que del club que sea siempre vamos a una piña aquí en Cádiz y eso también está ocurriendo en otras provincias, está ocurriendo en otros deportes y creo que el tema de colaboración y de ser solidarios unos con otros siempre es importante para crecer en cuanto a actividad y es el número de participantes. Hablamos un poco también de quienes han sido los protagonistas este fin de semana especialmente categorías señor, femenina y masculina, también ha habido categorías juveniles, categorías más de base pero cuéntanos un poco cómo ha sido el nivel de esta última edición. Bueno el nivel Cádiz de por sí ya es un llamamiento para el Balombano Playa, organicemos lo que organicemos, sea una competición internacional, nacional, territorial o incluso provincial. Poner a Cádiz en el mapa del Balombano Playa es asegurarte una cantidad de equipos y esa cantidad de equipos son los mejorcitos que tenemos en Andalucía que a su vez es lo mejorcito que hay en España. Hemos recibido la visita del Maravillas de Benalmádena, de la M-Team de Almería, del Pintura Andalucía de Sevilla, de Carbotocaditos de Carbonera, de Ursi y así puedo estar diciendo que los mejores clubes de Andalucía han mostrado el interés y han venido a participar con lo cual en categoría, en cualquier categoría porque se ha disputado un total de 268 partidos. Que se hizo pronto. Sí, 268 partidos desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la tarde y la mayoría de ellos se han tenido que resolver en chutao, que para que la persona que no lo conozca el Balombano Playa se divide en dos periodos, se juega el primer periodo, se obtiene un resultado pero el segundo periodo se empieza desde cero, no se continúa con el primero. Con lo cual, si un equipo gana un periodo y otro equipo gana un periodo, nos vamos a la tanda de chutao que para el lenguaje normal de nosotros sería la tanda de penalti. Y eso es quizá también, como lo comentaba antes a la hora de programarlo, lo que dificulta porque no es un periodo que tú puedas programar de que se van a jugar tanto chutao a lo largo de... La igualdad que existe en Andalucía te está llevando en los últimos años a que todos los encuentros se jueguen chutao y eso es digno de alabar por parte de los niños y de las niñas que aprenden esto en dos días ya saben jugar al Balombano, al Balombano Playa, se divierten, atraen y bueno, es lo que estamos viendo. Vamos a seguir hablando de otra serie de disciplinas deportivas que también han tenido protagonismo y las que tienen que llegar en las próximas semanas hasta el próximo 7 de agosto. El Balombano ha sido este fin de semana el protagonista pero también lo fue el Fútbol Playa con tres competiciones nacionales en apenas 10 días, tiene mucho tirón el Balombano, lo tiene también el Fútbol Playa especialmente en las disciplinas que estamos comentando, Manolo. Creo que hay muchas personas que no son conscientes del gran número de personas que visitan la ciudad de Cádiz precisamente por estas competiciones, algunos incluso que llegan ya sin tener opciones de tener alojamiento porque está todo totalmente ocupado. Desde Cádiz ya sabemos cómo es nuestra ciudad y a nivel de establecimiento de hoteles cómo nos estamos moviendo, sí es verdad que está habiendo un crecimiento del número de establecimientos de este tipo pero las reservas se acaban rápidamente y luego los precios muchas veces que tienen pues a nosotros como realizadores nos impide el ofertar estas cosas. Hay muchos equipos que días antes me han dicho no encontramos alojamiento, cómo le podemos hacer. Es verdad que en otras localidades, en muchas localidades habilitan pabellones para que los participantes puedan dormir con su saco de dormir y etc. Eso es un trabajo que tendremos que hablar aquí en Cádiz con el Instituto Municipal de Deporte para saber si está dispuesto a ello. Tenemos la residencia también del Náutico donde han estado alojados equipos de... Bueno, en el caso nuestro ha coincidido con el campeonato de pecas submarinas que ya lo tenían pero bueno, fíjate tú, estamos hablando de un fin de semana, hemos tenido la Copa de Andalucía pero también hemos tenido el campeonato de pesca submarina. Es que Cádiz, lo mires por donde lo mires, en verano va a estar lleno y la gente es lo que tú dices, viene incluso sin alojamiento, si se tienen que quedar a dormir en la playa como pueden, se quedan a dormir en la playa. Si se tienen que alojar en localidades más lejanas pues se alojan porque el beneficio no es solamente para nosotros, es para el conjunto de la bahía. Entonces, es muy importante el dinero que se dejan, sobre todo las categorías base que vienen acompañadas con las familias y que no son los típicos domingueros que se traen todos de casa sino que prefieren echar el día de playa, irse a comer a algún local del paseo, de la parte de San José y Salesiano y yo he tenido oportunidad, yo tuve oportunidad de hablar con algunos dueños de estos locales y algunos tuvieron que cerrar por la tarde porque se habían quedado sin género ya por la mañana y eso es muy bueno, eso es muy positivo para nuestra ciudad que además, si metemos más, ha coincidido con el no sin música que se está desarrollando y hace que la ciudad sea una fiesta durante todo el fin de semana. En paralelo con otras programaciones también a nivel de ocio y cultural como comenta Manolo pero es espectacular la imagen que presenta el paseo marítimo de la capital gaditana estos días es verdad que tuvimos el tema de la pandemia, que ahí el contraste con respecto a la imagen que se ve ahora es llamativo pero yo incluso lo compararía a hace muchos años que no se veía esta imagen en el paseo marítimo de la ciudad. Sí, la verdad es que el fútbol playa al traerse tres campeonatos hemos tenido una semana completa con idas y venidas de los equipos, creo que la federación ha conseguido que la mayoría de los equipos se pudieran alojar aquí en la ciudad y si no gran parte de las expediciones y eso nos ha permitido que no se tengan que marchar a otras localidades a jugar y ya se van sino que se han quedado aquí y se han visto un ambiente espectacular y hablamos que el fútbol playa ha dispuesto de dos campos de juego y le ha dado un colorido increíble, pues imagínate el balonmano con siete pistas de juego nosotros tuvimos que lanzar una manguera desde el estadio hasta las cuatro pistas de balonmano las que siempre tenemos y nos fue imposible porque nada más que llegar ya en la zona delante del módulo ya había instalada personas con sus carpas, con sus sombrillas y decías tú bueno, no puedo, vamos a intentar sacar la toma de agua desde el módulo de los servicios y así compensamos un poquito el tema pero si es verdad, ahí en el tramo del cementerio que es donde se disputan todas las competiciones oficiales y que se unen al resto de instalaciones deportivas que tenemos repartidas durante toda la playa porque bueno, te veías durante el balonmano playa, te veías en la zona de las barquitas gente practicando fútbol, en la zona de los cien montaditos te veía gente jugando a las palas o jugando al volei y así podemos seguir hasta el final entonces es un colorido y una fiesta continuada del deporte en las playas de Cádiz y este año, bueno, ya el año pasado conseguimos el trabajo que está haciendo el club de baloncesto este año le han puesto ya las canastas en la playa que ya estuve yo hablando con ellos para ir a visitarlo, ver cómo era la regla y que se fueran acostumbrando a la típica pregunta de cómo se vota balonmano y baloncesto no se vota entonces es un deporte que queremos tener en cuenta porque nos parece muy atractivo y quizás campeonato de 3x3 podamos desarrollar en el Cádiz de Arena en un futuro próximo por cierto, antes de que se me olvide Manolo mucho mérito aguantar el tipo a las 3 de la tarde en la entrega de los trofeos de esta edición del campeonato de balonmano playa, a todos los que estuvisteis ahí Sí, la verdad es que son horas muy duras y eso que el domingo entró una nubecilla que nos quitó un poquito el sol y bajó la temperatura pero son horas de juego muy duras lo que pasa es que el calendario no te da para más muchas veces y tienes que contemplar y programar partidos a horas que consideras que no son las mejores pero sí, allí estuvieron el conjunto de los árbitros andaluces con lo cual se lo agradezco a la Federación Andaluza porque el trabajo que han hecho los 33 árbitros desplazados desde distintos puntos de toda Andalucía estamos hablando que también contamos con parejas de Almería que es la zona más lejana el nivel mostrado por ellos tanto a nivel técnico y a nivel de compromiso con nuestra ciudad y con nuestra competición es admirable ayer me mandaba el responsable de los árbitros fotos con los pies vendados, llenos de ampollas de los árbitros pero a su vez me mandaba un texto y decía están así pero ya están preguntando cuándo es el próximo o sea que han terminado encantados consideramos que los árbitros es una parte más importante de toda la competición sean balonmanos, sean cualquier deporte y creo que tenerlo como ellos se merecen que tengan que estar en las condiciones que después de desarrollar un trabajo que también está todo el verano y todo el día en la playa pues hay que tenerlo lo más contento posible Vamos a continuación también a ver imágenes de otros torneos pasados en este caso de voleibol, de tenis playa porque son las próximas citas que van a llegar a la Cádiz Arena este próximo fin de semana tenemos el sábado el torneo de rugby playa pero es que desde mañana día 26 hasta el próximo día 31 vamos a disfrutar también en la arena de la playa gaditana de la sexta edición del torneo Ciudad de Cádiz que organiza el club deportivo voleibol Cádiz Club de Fútbol 2012 también es habitual ver por las mañanas el campus del club voleibol Amigos Cádiz en el módulo de Malibú por las mañanas vuelvo a reiterar Manolo es un gustazo pasar y ver que los pequeños disfrutan de este magnífico enclave y escenario que tenemos de la playa para seguir haciendo deporte ahora que tienen la oportunidad en vacaciones Yo considero que el trabajo que hacen los dos clubes de voleibol de la ciudad en verano con las escuelas deportivas está año en lugar a lo que hacemos el resto de los deportes son dos escuelas que están muy asentadas el trabajo del Amigos Cádiz es bueno allí en la parte del Malibú es tremendo y el Cádiz 2012 también se está poniendo a la altura del otro club y la imagen de las escuelas y de tantos niños y niñas practicando voleibol durante las mañanas francamente que luego tú a eso le pones el boom que está pegando el fútbol playa a nivel de deporte base que nos faltan pistas de juego tenemos que reinventar los espacios que tenemos concedidos para inventarnos competiciones o mejor dicho competiciones e instalaciones de minifútbol playa es estupendo de hecho este año bueno pues me imagino que los compañeros técnicos del departamento de actividades deportivas del IMD habrán tenido un quebradero de cabeza para poder repartir las horas de los dos campos grandes y los tres pequeños que tenemos Enhorabuena también a los técnicos compañeros del Instituto Municipal de Deportes como indica Manolo porque hacen una grandísima labor y además ya tienen muchísimas experiencias Sí, sí además lo bueno es que en 2023 podemos incluir algunas modificaciones en los espacios deportivos que hay en la playa porque es el año que podemos hacerlo y también ya lo he hablado con gerencia y estamos buscando los espacios donde podamos instalar un tercer campo de fútbol que no será donde lo tenemos ahora estamos buscando más en la zona frente a la ciudad de Cádiz o a la más próxima a Cortadura y creo que si vemos los espacios será imposible cederemos otro como el de la calle Cielo que es donde estaban instalados los palos de boli pero es una zona donde el viento influye mucho y se va llevando toda la arena lo que va quedando es piedrecitas y aunque lo hemos intentado el ayuntamiento ha enviado a la maquinaria a las dos semanas vuelve a estar igual entonces creo que descartar esa zona como zona deportiva anularla del plan de playa y quizá incluir otra que sea que reúna las condiciones de seguridad tanto para los bañistas o los transeultes del paseo como para los propios deportistas Y vemos imágenes del tenis playa que es otra de las disciplinas que también está pegando fuerte gracias al empuje del club biche tenis La Victoria con el amigo Carlos ahí al frente se ha traído esa prueba nacional del MAFRE que también disfrutaremos el primer fin de semana de agosto Sí, hombre, con los deportes de raqueta tienen una larga tradición también aquí en la ciudad me acuerdo cuando el club de Badminton Casa Blanca lo organizaba también teníamos a Juan Blanco que es uno de los técnicos del IMD ahora el responsable del departamento de actividades también lo organizaba ahora apareció el tenis playa con el club y desde el año pasado conseguimos traernos la Liga MAFRE porque además, hablándolo con Carlos creo que coincidimos ambos que traernos este tipo de competiciones a nuestra ciudad daría un mayor impulso a esta modalidad deportiva y así lo hemos estado comprobando es un deporte que engancha yo he tenido la oportunidad estuve en el campeonato de Andalucía que organizamos en el mes de marzo o abril y si no tenías las mejores condiciones independientemente de eso a nivel de juego es un deporte que te engancha y que te animas a disfrutarlo ¿Quién no ha jugado a las palas en la playa de pequeño o de mayor? Bueno, esto es un poquito ya más serio pero no deja de ser un deporte que siempre hemos venido practicando Pues la Liga MAFRE que llegará, como decimos el primer fin de semana de agosto y por destacar hemos hablado semanas atrás con protagonistas también aquí en el Platón de la Calle Televisión de la carrera popular que organiza el Club Polideportivo Olimpo además de ese acuatlón que ya se está sentando también en etapas formativas y en etapas adultas y tenemos también otro deporte que ha llegado también para consolidarse para colocar a Cádiz en el epicentro del mismo nivel nacional que es el Street Workout hablamos de Calistenia están empujando muy fuerte desde el club aditano de Nuclear Bars y tenemos un campeonato de España a la vuelta de la esquina también en agosto Sí, la verdad es que sí y tenemos solicitudes de meter las actividades dentro del Cádiz Arena lo que pasa que por desgracia no podemos mantener un estadio durante dos meses consecutivos en Cádiz y luego que todo el mundo obviamente pues quiere coger los fines de semana para ellos pero sí estamos viendo de la forma que podemos hacerle y ofrecerle como antiguamente tenía porque los primeros si contamos con con este tipo de actividades volver a recuperarlas y ver si hay posibilidades de incluirlas dentro de lo que es el calendario de verano pero es que sí que es un deporte que está pegando muy fuerte no ahora sino llevan ya muchísimos años y desde que el Ayuntamiento pues le puso las máquinas para que pudieran desarrollar su deporte ha habido un incremento en la participación increíble y es lo que te digo toda esa zona del frente del tiempo libre hasta Fernández Ballesteros es que puedes disfrutar perfectamente de cualquier tipo de modalidad deportiva es más invito a cualquier persona que le guste el deporte en la ciudad de Cádiz que se acerque que busque a los responsables del club y que se anime a practicar cualquiera de las modalidades deportivas que se desarrollan en Cádiz ese campeonato de España llegará el 20 y 21 las instalaciones como comenta Manolo en frente de tiempo libre están ubicadas a la altura de la calle Brasil es una de ellas porque ya hay dos la otra está en la playa de la Caleta y van a llegar otras dos una en el palco Celestino Mutis y otra que se va a habilitar también el nuevo proyecto de instalaciones deportivas en telegrafía sin hilos con lo cual ya son cuatro instalaciones para la práctica del streak workout pues Manolo no sé si se nos ha quedado algo por comentar de lo que ya hemos disfrutado y lo que queda por venir en este periodo festival lo que queda por venir como tú has dicho muy bien antes mañana empezamos con el voli que van a estar desde mañana hasta el domingo con la excepción del sábado es un deporte que se juega con categorías muy similares a la del resto pero que también incluye categorías de padres contra hijos de veteranos que no son tanto típicas en un calendario oficial y el sábado tendremos la oportunidad de ver a los mejores clubes de rugby de España en la serie nacional de rugby con lo cual yo creo que cualquier persona que el fin de semana quiera disfrutar ahí va a poder disfrutar tanto del voleibol como del rugby playa pues Manolo tengo un placer tenerte como siempre aquí en el plató de Onda Calle Televisión gracias y enhorabuena por la gran labor que desarrollas con tu equipo para que Cádiz vuelva a tener el aspecto que presenta en verano con esa oferta tan amplia a nivel deportivo bueno y a vosotros al dorsal a ti particularmente y a los medios de comunicación de Cádiz por la labor de discusión que hacéis de nuestro deporte que aunque sea en mayor o en menor medida pues al final siempre están ahí y ayuda a que personas que desconocen esto pues se acerquen se animen e intenten practicarlo muchas gracias aquí tenéis vuestra casa Manolo gracias Nosotros para despedirnos antes de irnos a publicidad vamos a quedarnos con las mejores imágenes de la regata Pedro Bores que se ha desarrollado en los últimos días en aguas de la bahía de Cádiz estas mejores imágenes de las tres jornadas que se han disputado gracias a la Federación Andaluza de Vela volveremos a la vuelta con más contenidos Hoy comienza de las tres jornadas ¡Nos vemos! 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 Fuestra de largo en el Salón de Salón de Salud de Mercado de Bucayne de Cádiz el viernes y el campeonato se desarrollaba en El Ecano... ...sábado y domingo... ...hemos a continuación... ...imágenes del pesaje... ...de las piezas que fueron capturadas... ...que por cierto... ...una vez que se han capturado van a ser entregadas... ...para el Banco de Alimentos y otras asociaciones... ...que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad... ...para que puedan disfrutar de esas piezas... Y también veremos, gracias a la Federación Española de Actividades Acuáticas, que desarrollaba en streaming también ese pesaje, justamente el del campeón, de David Fernández, el gaditano representando a la Federación Andaluza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahora la pesca de David. Menuda pesca estamos viendo. Vaya lista, gorda. Menuda pesca. Tres sacos. No va a haber espacio en la mesa para todo. Todo piezas enormes. Increíble. Increíble. Una pescadaza, pescadaza. Esto está... Mira qué janco. Increíble. Un janco enorme. Dorada, bonita. Un par de ellos ahí. Un par de ellos. Doradas. Vamos. Hay cupos de mule lisa. Tenemos probablemente también cupos de borriquetes, de ballestas. Vamos. No solamente hay 50 piezas probablemente ahí, sino que además tenemos cupos y piezas muy buenas. Puntuación va a sacar a la segunda, 50.000 puntos, por lo menos. Increíble, increíble. Bueno, podemos decir ya, casi no, con total seguridad, que este campeonato se lo va a llevar David. Vamos a esperar a que acabe el pesaje para aplaudirle y para darle la enhorabuena. Qué dorada. Qué dorada más hermosa. Buenísima. Hay una dorada que estamos viendo desde aquí, porque estamos cerca, que no está en pantalla, pero que sí que tendrá... Dos kilos y medio, seguro. Qué buena pesca. Buena pesca. Bueno, creo que en segundo lugar está Xavi y en tercer lugar Oscar, ¿verdad? Sí. Está casi, casi... No es... Cuarto, no sé si se ha quedado... Cuarto lugar, no. Elías Villar o Juan Vicente. Habría que revisar. Cuando acabe de pensar David, lo vemos, pero el podio no es oficial, pero lo tenemos muy bien definido ya. Y el próximo campeón de España... No sé si está Ángel Cruz siguiéndonos, pero que probablemente, porque le he pasado el enlace al grupo, somos del mismo club, espero que sí, y recordarle ahora como campeón de España, porque le quedan apenas cinco minutos. Que lo vayas saboreando, disfrutando, que lo siga disfrutando y que probablemente siga, vamos, que siga entrenando, porque probablemente tenga otras oportunidades. Sí, seguro, seguro. En esta ocasión sabemos que no ha podido bajar a Cádiz a defender el título. Estaba David aquí, nos han dicho que es que en Cádiz no hay quien le tose ahora mismo. Pues está, físicamente está tremendo, conoce muy bien la zona, controla muy bien este pescado. Bueno, ahora sí que estoy viendo la dorada desde aquí, menuda pieza más buena. Bueno, recordar en estos momentos que todo el pescado va a ser donado a comedores sociales de la ciudad de Cádiz, o de la provincia de Cádiz. Solidario. ¿Comedores? La otra S. Comedores, exactamente, solidario. Esa es la otra S. Gracias, amo. No, efectivamente, sostenible, selectivo y solidario. Efectivamente, quedémonos con eso. Decía que no solamente de la ciudad de Cádiz, porque ha sido tanto pescado, me han comentado ayer, que en un solo comedor no se puede dejar, porque no tienen espacio suficiente para guardarlo. Y se ha estado repartiendo entre varios comedores de la provincia. O sea, es una... Ha sido... La han recogido con las manos abiertas. Con las manos abiertas, vamos. Increíble. No, es una pieza que no le entra. Vaya. Pero bueno, ya está en primera, en segunda posición ahora mismo, a falta de pesar esa dorada que va a ser la pieza mayor del día. No, igual no, porque había algún borriquete muy grande, pero... Hay un pargo también, un pargo grande y un borriquete más grande aún. Pero la que sí que va a ser pieza del campeonato, va a ser el mero de 17 kilos que se pescó ayer. Recordemos que va a haber cinco trofeos. Las tres medallas que corresponden al tercero, segundo y primer clasificado del campeonato individual. Y otros dos que se van a entregar a la pieza mayor y otro trofeo al mayor número de piezas. Que probablemente, pues el mayor número de piezas se lo lleve también David. Tres doradas. Seguramente que esas tres las ha pillado enrocadas las tres. Hasta el tiro, porque los tiros tienen bien dados y las tres son casi seguros que se han cogido enrocadas. Le preguntamos. Bueno, ahora va a ser difícil que le podamos entrevistar, pero ya se ha colocado en primera posición. Ya podemos decir que es el actual campeón de España. A falta de que se le entregue la medalla. Y repite. Repite. Dos veces campeón de España. 50 veces. Muy bien. Voy a dejar el micro para aplaudir. ¡Qué barbaridad! Cuarenta y tantos mil puntos. Va a sacar el segundo. Cuarenta y tantos mil puntos. Increíble, increíble. Enhorabuena, David. Fortísimo aplauso. David Fernández Montero. Nuevo campeón de España de pesca submarina individual. Muchísimas gracias a todos los asistentes, al público, a los deportistas. La entrega de medallas y trofeos se realizará esta noche en la cena. También agradecer a todas las personas que han estado conectadas en el chat, en el YouTube. Y a todas las personas de la organización, la gente que ha organizado el streaming, etc. Muchísimas gracias a todos. Nuestro agradecimiento a la Federación Española de Actividades Acuáticas por facilitarnos la posibilidad de emitir ese pesaje del campeón de David Fernández. Lo desarrollaba en las instalaciones del Ecano en una de las naves después de la disputa de este campeonato de España. Se espera, incluso como escuchamos en palabras del concejal de deporte, José Ramón Páez, de traer una cita internacional, bien europea o bien todo un mundial. Y nosotros vamos a despedir este último programa de la temporada 2021-2022 del Dorsal con el documental de una de las pruebas más espectaculares que tiene la provincia de Cádiz y más exigente. Se trata del documental desarrollado por la organización de las 100 millas Sierra de Bandoleros. Recordarles que tendremos la oportunidad de ofrecerles toda la actualidad deportiva también en los espacios informativos de esta casa, en Noticias Cádiz, hasta el próximo mes de septiembre. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas tardes. Bandolero es corazón, es urgente, la montaña es la esencia, lo sencillo es la naturaleza. Es volver al auténtico, al origen de todo. Música Música Te vas despojando de capas, 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 hasta que llega el corazón y al final quedas tú y el corazón y la tierra. Entonces se acercan ya con la tierra. Lo auténtico es lo que hace que sea especial, es entregarte y volver al origen. Por eso el abandonero es único. Esta es una carrera muy bonita y aparte hay un espíritu especial. Y el valor humano que me encontré en esta carrera es que no tiene precio. Y esa carrera para mí es esto, cómo te tratan la gente, cómo te cuidan. Eso la hace única. Y se nota que es que tiene mucha solera, que son muchos años, está muy bien organizada. Es una clásica, se nota que es una clásica. Es todo, bandolero es todo. No sé, la verdad que muchas veces no entiendo muy bien por qué estoy en los sitios donde estoy. Hay algo que nos llama, entrenamos, dedicamos muchas horas de nuestro día en estar aquí. Y al final sin entender mucho, pues nos vemos corriendo 100 millas. No es que te guste el sufrimiento, es que eres capaz de aguantar esas cosas y después de la vida las cosas que te vienen malas dadas, pues las aguantas mejor. Y esto nos enseña bandolero. No sé, la hice hace dos años por primera vez, me gustó mucho y me he vuelto a enganchar. Una locura, es una locura. Mucho vida. Mucho vida. ¡Gracias! 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 Estás casi todo el tiempo solo y pasar una noche por ahí, como está, con las piedras que hay, pasarla solo es muy duro. Eso es muy duro. Es muy duro psicológicamente, los ritmos no los te llevan igual si vas con otra persona. En el puerto de Llebolla a Villalueva siempre he encontrado un grupo y íbamos en el grupo todo el mundo. Y hablábamos ni nada, pero sabíamos que estábamos juntos y nos apoyábamos moralmente. ¡Gracias! ¿Qué te da bandolero? Bandolero me da paz interna, me da libertad y me llena con más amor por todo. Ahí vivo. Mucha satisfacción y más haciéndolo en grupo, con amigos. Que superar el cuerpo, ¿no? Porque dos noches sin dormir y al final eso pasa factura, yo creo. Ya veremos. Me da la satisfacción de que si quieres un objetivo y luchas por él, se puede conseguir. Y que hay que luchar. Abandoné por hipotermia. Este año no. No. Este año va para arriba. Este año se llega. ¿Qué coño? Tengo muchos meses de reparación, con las posiciones y todo. Ahora, porque me duela la rodilla o... Es que es normal que nos duela todo. Es que es normal. Así que va arriba a llegar y a disfrutar, tío. Cada vez un día espléndido. Cada vez un día es súper bonito. Así que va arriba. ¿Y por qué bandolero? ¿Por qué no vamos a abordar? Bueno. ¿Y por qué no? Esta sierra es preciosa. Tenemos una sierra preciosa aquí en Cádiz. O sea, la cosa sería ¿por qué no bandolero? ¿Y por qué otra? Esa es la pregunta. Así que bandolero es la carrera. Por excelencia, Andalucía. Es increíble. Y esta sierra es... Es que sin palabras, tío. Es que es preciosa. Así que ahí está. Bandoleros, viene el corazón. Bandoleros, viene el corazón. Tomás, el corazón. Monaco y están r buyigt. Lo que sea. Seguro. Correr en bandolero siempre son sensaciones buenas. Una vez que pasas el arco de meta ya son toda alegría. Las penas se quedan en los kilómetros atrás. Al final, lo que te espera aquí no tiene precio. No, 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 no. No, 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 no.